Hola, yo soy Rodrigo Bacotti, soy docente de la Facultad de Psicología y estoy en contra de la baja de la dismutabilidad. Siempre pensé que a los más chicos teníamos que quererlos, que cuidarlos y que educarlos y no convertirlos en culpables de muchas de las cosas que están pasando. Y creo que si bajamos la edad estamos cometiendo un error muy grave y del cual nos vamos a arrepentir. Muchas gracias.